Hoy nos encontramos en la sede de nuestro movimiento, Movimiento Damas de Blanco, para realizar un taller sobre la declaración de los derechos humanos. Cómo podemos nosotros conocer la declaración de los derechos humanos, cómo así transmitirle en nuestras comunidades, a nuestros vecinos, cómo también sus derechos son violados. Y quisiera empezar con una pregunta en el panel, ¿se encuentran? Hola, yo soy Milán Reino Ferreira, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel Ferreira García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Un abrazo para todas. Un fuerte abrazo. Gracias. Quisiera empezar con una pregunta, la sal. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que todo ser humano tiene. Primeramente, nace libre. Y eso nos violan dentro de Cuba. No tenemos que ser esclavos. No tenemos por qué estar sin la... Tener un solo partido. Son derechos que tenemos a hacer, o pertenecer a varios partidos. Esos son parte de nuestros derechos, como eso tener casa, una casa de coroza, tener un salario como debe tener cualquier ser humano, pero no tenemos un salario alto por trabajar y que te paguen de acuerdo a lo que tú ganas. La educación, elegir la educación de tus hijos, eso es un derecho que tenemos que tener. Las detenciones arbitrarias que nos hacen a nosotros, todo eso entra dentro de nuestros derechos. Y son derechos que realmente no tenemos porque nos tienen robados hace más de 50 años el régimen cubano. Recuerden que el derecho humano no es política, son los derechos que todo ser humano tiene porque nace libre. Y eso está reflejado en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Interiorizarlo para poder transmitírselo a los que no tienen esa Carta Universal de Derechos Humanos. Que debería ser una asignatura en las escuelas para que todo ciudadano desde que nace, desde que empiece a crecer, a tener tamaño de conciencia, conozca cuáles son sus derechos. La manera de introducción, decirle que la mejor manera de decir, según José Martí, apóstoles de nuestra independencia y hacer, y ustedes no solamente hablan de derechos humanos, hay muchas personas en Cuba que hablan de derechos humanos, y eso es muy bueno, cuanto más personas hablen y se interesan en los derechos humanos, pues mejor será. Pero nada mejor que hablar y hacer. Y ustedes hacen las temas de blanco del 2003, vienen haciendo muchísimo, no solamente por los derechos de las personas que terminan encarceladas por sus ideas, precisamente por defender los derechos humanos, sino que han estado defendiendo todos los derechos, defendiendo, disculpen, los derechos y libertades fundamentales de todos los cubanos. Y a medida que el movimiento ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo con todo el país, la lucha ha sido mucho más fuerte, mucho más firme, mucho más decidida, y eso nos inspira, nos motiva a muchos cubanos a apoyarle en todo cuanto podamos y a seguir su ejemplo. Y como saben todas, porque vienen defendiendo los derechos humanos, y cuando uno no conoce algo, pues no sabe defenderlo debidamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como acabaron de decir algunas hermanas, que surge, o fue proclamada el 10 de diciembre de 1948, y la delegación cubana en dicho evento tuvo una destacada participación, cuando aquello no teníamos puente de gracia con la dictadura, como tenemos hace ya más de 50 años, más de medio siglo. Solo se negaron a suscribir la declaración a los países comunistas, y algunas otras pocas naciones con regímenes también dictatoriales, como Arabia Saudí. La mayor parte del mundo suscribió aquella declaración porque era una necesidad. Desgraciadamente, los seres humanos a lo largo de la historia hemos hecho las mejores cosas en tiempos de crisis, igual que ha surgido este valiente, digno y necesario movimiento al que ustedes pertenecen, debido a la grave crisis que se vive en la nación y que dio lugar a la prisión arbitraria de 75 opositores pacíficos, la Declaración Universal surge como una necesidad para evitar que ocurriesen situaciones como la que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas en el mundo. Los delegados allí presentes llegaron a la conclusión de que esos 30 artículos eran de vital importancia para evitar que se sucediesen, para que no se repitiesen eventos tan trágicos como aquellos que terminaron en 1945 como el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, naciones del continente americano, Canadá, Estados Unidos a la cabeza, otras naciones como Costa Rica, con un ejemplo bastante digno de imitar, naciones de Europa Occidental, han venido haciendo lo mejor, lo máximo posible, por la defensa de los derechos humanos, no solo para sus ciudadanos, sino para todo el planeta. Por desgracia, siguen individuos como los castros y otros, como el caso de Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y otras dictaduras en Corea del Norte, que es la peor del planeta en estos momentos, empecinados en no respetar esos derechos. Recientemente tuvimos la visita de un Papa en Cuba, que por desgracia no mencionó el término de derechos humanos en ningún momento, pero tuvimos en 1998 la visita de otro Papa, que se cansó de repetir, y así lo dijo en una de sus homilías, y se repitió muchísimas veces, que sin derechos humanos no hay dignidad para el hombre. Es decir, no podemos considerarnos personas dignas si nos violan nuestros derechos. En el caso de ustedes y los que tratamos de invitar a su ejemplo, podemos aspirar a hacerlo porque nos violan nuestros derechos, pero no bajamos la frente. Nos mantenemos con la frente en alto, luchando por los derechos que nos corresponden a nosotros, y no solamente a nosotros, sino a todo el pueblo cubano. Esto que ustedes están haciendo acá, y a lo cual nos invitaron y le agradecemos enormemente, tiene una importancia tremenda, porque si bien es cierto que no es completamente efectivo hablar, hablar y no hacer, tampoco es muy efectivo querer hacer, hacer, sin instruirse, sin capacitarse, sin informarse, como se está haciendo acá, como hemos visto desde que llegamos, que hacen acá con los medios que modestamente han podido conseguir. También quería agregar que los derechos humanos son derechos universales. Son derechos que no responden a ninguna ideología, a ningún partido, a ningún gobierno, y son la base de la convivencia en cualquier sociedad. Y que tenemos el derecho a hacerlo, y una vez que la persona toma conciencia de que es una persona libre, aunque vivamos en dictadura, yo me siento libre, pienso que todos los que estamos aquí también nos sentimos libres. La otra parte sería lo que estamos haciendo hoy, es autoprepararnos, es capacitarnos, instruirnos realmente en el tema que es lo que estamos logrando hoy con la actividad. Y después viene otra parte que no es menos importante, aunque creo que no es la decisiva, y es el tema de la distribución de la Declaración Universal o de cualquier otro folleto que hable del tema entre la población. Porque si hay una violación que se comete acá en Cuba, es precisamente el hecho de que, como mismo dice la Declaración, que debe promoverse desde edades tempranas, esta Declaración Universal en todos los países, en toda la escuela, desde la familia, desde el hogar, desde las propias instituciones, no solamente de enseñanza, sino desde todas las instituciones, para que la persona se sienta libre y capaz de desconocer y defender sus derechos, como lamentablemente no ocurre en Cuba, y no tenemos las estadísticas. Pero hay muchas personas, y diría yo que más del 90% de la población en Cuba nunca ha leído la Declaración Universal, y cuando le hablas del tema dice qué cosa es, o sencillamente habla educación y salud y seguridad social, que son los tres temas, las tres falsas banderas que se levanta aquí el régimen de decir que no se violan esos derechos, y sabemos que es una falsedad y veramos por qué. Y sabemos y podemos proponerle a la población que entienda realmente que tampoco hay derecho a la educación, ni a la salud, y mucho menos a la seguridad social, que son los llamados mitos de la revolución, y que realmente no funcionan en nuestro país y que son violados. No se ha cumplido el supremo recurso de la rebelión contra la veganidad y la unidad, porque yo no soy, 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 la mala al gobierno. ¿Por qué razón? Porque esto es una granía. ¿Por qué razón? Porque es todo un régimen que no hay derecho. Y por qué razón? Porque es todo un régimen que no protege las libertades y los derechos de nadie. El otro considerado, el último, el antepenúltimo dice que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en la cooperación con la Organización de Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, de los derechos fundamentales del hombre los estados miembros de Naciones Unidas Cuba es miembro de Naciones Unidas y el estado cubano se representa ahí en Naciones Unidas o sea, que tenemos el derecho de exigir este es el artículo número 3 que establece el artículo número 1 que establece que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho nacen libres, iguales en dignidad y derecho y dotados como están en razón y conciencia deben de comportarse fraternalmente los unos como nosotros porque, cito este artículo ahí está la obligada de respuesta rápida con el gobierno cubano permanentemente entre cubanos mismos los incitan contra cubanos incitan el odio entre cubanos no no respeta esto, que la gente se comporte fraternalmente o sea, que el gobierno cubano promueve con lo contrario a lo que establece este artículo número 1 de la declaración de derechos humanos está el artículo número 3 todo individuo tiene derecho a la vida todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de sus personas ¿qué le están haciendo ustedes? o los activistas de un plato que han sido víctimas en el machetazo ahí en Oriente de Pedradas en Vantes fue víctima de un ataque un atentado contra su vivienda damas de blanco han sido abandonadas en la vida pública aquí en lugares no en la vida pública en lugares distantes en el Nóspico a jugársela ahí o sea entonces aquí y hay que dotarse hay que dotarse en todos estos artículos para decírselo a los represores para decírselo a los represores porque a lo mejor probablemente continúe reprimiendo pero a lo mejor lo comentan con otros mira la declaración plantea esto y se realiza a nosotros estamos haciendo lo contrario y es que pues lo repito no es el conocimiento para que puedan combatir a estos elementos que hoy no están reprimiendo y nada le llamo un abrazo para todos y pues repito además de agradecerles y tanto en la ley del movimiento damas de blanco la obra pues ya en Paranta Solera como a todos ustedes por habernos invitado a estar aquí con ustedes en Paranta Solera en Paranta Solera en Paranta Solera en Paranta Solera